De pelo, eh. Te ves bien perra. Bien perra. Es que sí soy. Soy una diva. No mames, si parezco velorio perro full black. But... In my... In my... In my shoes. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, noches. ¿Tienen como? Sí, güey. Sí están la todísima madre, güey. Ni siento que tengo... No mames. ¿Qué diferencia, güey? Ya me estoy animando a comprarme más sports. Sí. Pero ya vemos. Ya vemos. A ver qué hacemos el día de hoy, la verdad. Es domingo. Pero mames, es sábado. Puta madre. Es sábado. De bajón. Mejate, pensé que era domingo. What the fuck, men. No estoy chingando, eh. No estoy chingando. Ay, ya reviví, guacho. La verdad... Andaba, vergueadón. Y... Dije, ¿sabes qué? Me voy a descansar. Ya, ya estoy bien. Me tengo todavía... Sí, pero muy leve ya. Muy, muy leve. Lo que tengo ahorita es un putero de hambre, güey. Eso sí. No mames, le doy con un putazo la ca... No, no. No. No, güey. Hijo de puta, güey. Pinche tico. Mamón, güey. Porque... Se me cagué, güey. Porque... Eh... Hayas ido a unos buenos vergas en el piso. Esto... Esta patita... Está rota, güey. ¿Sabes? Esto está rota. Hay que comprar... Otro de este, güey. Ve. Como ya está rota esta patita... No hace click. Aquí, güey. ¿Sabes? Es como que nada más... Entra ahí. Sale. ¿Sabes? Digo, me hace... Me hace... Poder sacarla y meterla más... Más rápido. Más fácil. Pero... En el caso de que... Me llego yo a... Agachar así. Arriba. Esto se va así, güey. O... O si se traba eso. O si se jala. Ya. Sí. No sé dónde se quedaron mis calcetines. La verdad. Pero no creo que nadie se dé cuenta. O sea, ustedes no se habían dado cuenta. Hasta que les dije. Entonces... No creo que nadie se fije de que... Ajá, no, mames. Ese güey trae un calcetín y un tiña, ¿viste? No estuviste en el primer día en el Twitch del árbitro. Fueron mujeres feas. Feas, tan feas que me apagaron la computadora. Su puta madre. Nada, pues ese güey estaba en la madrugada. En el stream. No sé ni qué hora, güey. Que era como las 5, ¿no? No sé ni... ¿Qué horas estaba yo en las 5, güey? Ya me apretó la princesa. Sí. Sí, güey. Ya. Ya. Ya, güey, ya. O sea, ya despertaba. Me desperté como las... Como la una, güey. Está ahí pendijeando. Está hecho mierda. Dije... Y estaban bien a gusto ustedes viendo la repetición. Dije... Déjalo que se quede ahí un rato. Eh... By the way, me quitaron mis pulparindos ayer. Sí, güey. Tenía unos pulparindos que me dio un memo. Y dije, ah, güey, pues ese los tengo en la mochila para cualquier momento, ¿no? Me los quitaron otra vez en el teca. Ajá. Sí. No les gusta meter dulces ahí. La detención era entretenido, ¿eh? Los juguetes. Sí. ¿Dónde quedó el 8? No sé por dónde quedó el 8, güey. Hola, madaf***. ¿Cómo estás, mi todo tibio? Bien, pero... ¿Cuál es el plan de hoy? No, no me preguntes, güey. Hoy comemos KFC, ¿o qué? No chingues. ¿Ya te conseguiste una minita? Te pregunté hace dos semanas si me dijiste que naranjas. Solamente te has conseguido al Jorge y Cantlmau. Con eso tengo, güey. ¿Para qué quiero más? Sí, ese está bien sabroso. Otro highlight de la noche. No puse a cargar. ¿Se lo arreglaste a la mamá? Otro highlight de la noche. No cargaba las pelas. Me quedé jetón, güey. Llegué. Antes de llegar, pasé por un café que ni abrí. Porque llegué, me acosté y me quedé muerto, güey. No me eché mi café. No cargué las pelas. Vale verga. Vale verga. Digo, tengo una carga completa. Es lo verga de tener siete putas pelas cargando todo el tiempo. Tengo como las seis horas de una carga. Y yo creo que antes de eso, vamos a regresar por las demás. Las voy a dejar cargando. Las voy a dejar aquí. El problema aquí es que este tampoco lo cargué, güey. Este tampoco lo cargué, güey. Y lo puse ahorita. Esto pendejo, güey. Lo hubiera puesto desde hace rato. Es descargar rápido. Ahorita ya lleva 30%. Pero 30% no va a durar ni pura verga, güey. Entonces, yo creo que vamos a comer. Me estoy cagando de hambre durísimo. Y regresamos por las pelas y ya nos vamos a donde nos vayan. Uy, no, sí, hoy se siente más mejor, güey. No, no mames. Sí, güey. Ayer estaba frío de a madre. Está fresco, pero... Nada que ver. Tranquilo, te están viendo mis primas. Un saludito, un saludito. Mi nombre es Mario. Un gustazo. Espero conocerlas pronto. I'm from Mexico. I am... Eh... Chilango, but... Uh, I need, um... Uh, gear... Que me quiera. Y... Soy bien buen pedo, eh. Un gusto. Un gusto. ¿Dónde vamos, güey? Ah, la carnita, eh. Sí, es cierto. ¿Dónde? Oaxaca, güey. Ah, que yo soy de Oaxaca, hijo de puta. Ay, ayer el Jorge me compró uno de estos, güey. Y lo tiré, güey. Se me cayó, se rompió, güey. No sé qué estaba haciendo todo. Me sentí que se me estaba cayendo todo, güey. Acá soy... Tengo mano de mantequilla, güey. Sí, me compró uno. Después, me golpeo y yo lo tiré. Lo rompí, güey. Me sentí muy mal, muy triste. Perdón, Jorge. Soy un pendejo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, no mames, hay Lipton, güey. Ah, no mames, hay Lipton, güey. En Japón, qué loco. Ah, la verga, no mames. Ah, pero este, güey. Oye, se me... Y ya acomodé. No mames, y ya acomodé. Ya me infunda, ya está. Y se me cayó, güey. Quién sabe dónde está. Estoy a retirar urgentemente, güey. Gracias. Gracias mucho. Bye. El hombre pisa, ¿eh? Es el hombre pisa. Creo que esta madre no la había probado. O sí. Ah, creo que sí. Creo que una vez que andaba crudo igual. Pisa. A la cur. A la cur. Ja, ja. Sí, yo lo... Creo que con esto... La primera vez que... Mejor que me compré uno de cinco litros de este, que es lo mejor. Le mao, mene. Le mao. Canadá es... Z, 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 z. Willy. ¿Qué? ¿Qué? Es mi... Mi próxima ciudad, güey. By the way. ¿Estás en Canadá? Este... Eric. Ese elemento de chica. Ya despertó mi todocidio, guau. Tenía todo el día esperando a que se levantara mi mario cara llorando fuerte. Ya estoy despierto. Ya estoy vivo. Me costó, güey. No te creas. Me costó un poquito levantarme, pero... Aquí andamos, güey. No, no, güey. ¡Comanche, capo! ¡Oh! Aquí andamos, güey. Andamos en los arcos de Zapopan. Sí, güey. Vamos al puntero ahorita. Necesito... Necesito echar un puto gallo para revivir, ahorita. Un caldito, güey. ¿Qué ha sido? Es un caldito de gallina. Ya con eso revivimos. No, la verdad sí tengo un putero de hambre, güey. Pero pasado de verga, güey. No more KFC. No more. No more beans. No more. No more outlets. No... Bueno, no outlets, sí. More outlets. More outlets. More outlets. ¡Ah! Ah, necesito mi maleta, güey. Por cierto. ¿Abrían las carnitas? Esa vamos a ir a ver ahorita. No more dick. ¡Ey, ey, ey! ¡Pendejo! ¡Shh! ¡Sí, al pito! ¡Sí, al pito! Vamos aquí al lado. Yo creo que sí va a ver con el otro model. Ya le hicimos... La vez que venimos, no nos venimos con uno. Y mira, ese está... ¡Ay, casa! ¡Thank you! ¡Ah, verga! Me pusieron mesa. ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! Otra vez, ¿dónde, verga? La ropa. Cosas que no sé con qué verga. We three side dishes. No, porque este está en dos mil set porcentos. ¿Se hacen? Oh, pues este, güey. ¡Estaría a travesar! 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 Una recarga de arroz de cebada es gratis para personas mayores y niños que tuvimos comida. ¿Y esto? ¿Es con hueso o sin hueso? ¿Es preciso de eso? ¡Gracias, yo los obwohl. Se hace una por cinco. Sí, toeen por cinco. Sí, si primera por cinco. ¿Comes? ¿Uranjo? Sí, pueden darme apacato. ¡Si secretaría! ¡Ok! ¡Estaris tan con esta,ョ извed immediate! ¡antes! Ajuntos un garderón y helmaking hemiento. ¿Es una我們的 inventor y緊織 trella eres al seize? Claro que me bañé, güey, no mames, güey. Si no me bañaba no revivía. Una y dos. Olía a culo. Entonces, claro que me bañé, pendeja. Un pito de japo. En mi boca, ojalá. Una chelita. No. No valgo verga, pa. Yo no valgo verga. Invítala a comer. Agua, monogada. Agua, piña. ¿Qué es agua, piña? No, no, no. Esto sí no sé qué puta verga sea. ¿Cómo se le pregunta? ¿Cómo se le pregunta? Deja preguntar. Deja preguntar. No lo voy a entender ni verga, pero esto es decir, me dice. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Deja preguntar. Gracias por ver el video. 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 Este diseño está mamón, güey. Sí me gustó. Por eso dije, ah, pues eso sí, chime su madre. Están culeros en diseño, la gran mayoría. Y se ven todos plasticosos, güey. Y muy sencillos. Pero sí están, sí están a gusto, sí están concha. Ah, el efectivo, ¿verdad, güey? Ahorita vamos para allá. Es que tengo que ir al super que está ahí en el... Por el Seven, por el Family Mart. Ahorita saco la ubicación. La comodidad de todo, TQ. Yo te dije, desde CDMEC. En alguna ocasión, un IRL trepando un cerro estaría cool. Pero la señal, quién sabe cómo responde. No, a Popocatépetl no. A Colorado no. ¿Fuji? No. Ojalá. No, a Fuji yo creo que no lo trepo ni a vergasos, güey. ¿Y a Jusco? No. ¿Ajonjolí? No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero me acuerdo que lo trepé. Mi hija va a mis otros palos, güey. A él le gusta todo ese cagadero. Yo no tanto. ¡Eleven! ¡Oh, mames, qué videazo, güey! ¿Qué? 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 Ah, ok. Ok, ah, thank you. 14,400 yen. 14,400 yen. ¿Cuántos son 14,400 yen? 1,600. 1,500, 4. Está bien, ¿no? Ya sin taxes. Bueno, no. En realidad, como 1,500. Está bien, ¿no? Son cuatro, güey. Yo creo que sí me lo voy a llevar de una vez. De una vez, güey. Y sí los cuatro porque voy a tener tres maletas, güey. Aquí están en mil setecientos, dos mil cuatrocientos. Verga. Sí, yo creo que sí. Eso. Sí, por favor, por cuatro. ¿Por cuatro? Sí, por cuatro. Ok, tú tienes un cagadero. Ok. ¿Cómo se dice? ¿Funda? ¿TIS for iPhone 15 Pro Max? ¿Case? Sí. ¿13 Pro Max? ¿13 Pro Max? ¿Apple o no? No, no Apple. Ok, TIS. Ok. Thank you. ¿Qué hora es en México? A dos de la mañana. Ah, pendejo. Me dio para el 13 Pro Max, güey. No entendió. ¿Le dijiste 13? Entre más me la mamá, más me crece. Perro. Sí, güey. Me dio para el pinche. Hija de su... ¿Tú le pediste 13? No, era 15. Ay, no, tontita. Dijiste 13, verga. Que no. Ni te sabe los números. No me estés diciendo cosas, por favor. 400 baros. Pues eso vale más o menos uno. 15 Pro Max. Está despierto el cabrón ese. Voy para la otra. Perdi su oportunidad. No sé qué pasa, güey. I'll be like you, no, baby. I'm gonna wear you, baby. A veces me los puedo chingar. Sí. No los puedo guardar así Mi tiktok está lleno de comida miniatura Sí, ya vi el tiktok Yo creo que me llevo Uy, este es bueno Para cualquier cosa Nada más se le pega así ¿Cuánto cuesta? Uy, yo creo que este me llevo dos Para cualquier cosa, literal, se lo pegas Sí, mejor Uno, dos, tres, cuatro No mames, no, es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Ah, mire ese también, güey Yo creo que uno de estos también Yo creo que uno de estos, yo no de estos Esto ¿Está bien porque no venden en México? ¿Está bien? No, entonces sí, güey, me llevo otro No manches, trate Ya se, ya llevo uno Sí, no, ya llevo uno Está más perro esto Uy, cuál está más perro No, ahí va el culo Y ya ¿No hay uno para collar de perro? Listo ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, niños? Sí, yo creo que estos Están bien Vamos Un, dos, tres Ya, pero te voy a poner Ey What the fuck, man ¿Qué está bien? Vamos a ir porque me mami, güey No, vamos a ir porque me mami, güey ¡Gracias! ¿Cuál es el bolso? ¿Esto es el bolso? Sí, ¿Frit Texas? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vverga! ¡Gracias! 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 ¡Que se quiera bolsa! ¡No! No, yo creo que mejor no, carnal Bueno No, ¿sabes qué? Ni tengo tanto Esta, güey Esto no Esto no Esto es Esto sí Ok, ya que ya vale Credit card, por favor Thank you 18 18, 180 Ahí te hagas hasta como anticrisito y monito, cabrón Es que eso I don't want to do it I don't want to do it Dos Ya, ya Ya, cabrón Mira, es que ya tengo para la cartera Sí Si, ya tiene bien, perra Su, su, su Su, su, su Su, su Si, ya se portó chido el jacobo Esta, perra La cartera está muy guata ¿Chido en su madre que abrir uno o qué? Para trenarlo, pues Ya, ya no me chingué los Pinches estos, güey Si me lo quería chingar, güey Juro gastar a mí todo vergón Sí, güey, ya Ya, güey Ya, güey Por favor, ya Ya Esto ya está a la verga, güey A ver Sí, soy bien puto desesperado ¿Qué tiene? El dinero es para gastar Diría Jorge Ya, te mamaste Lo de lo de la cachonda Y sí Y sí, mi todo tibio 15 plus 15 14 15 pro 15 pro max Aquí está El 15 A ver El 15 pro El 15 Verga para entenderle, cabrón No sé que sea los 3400 yen Pero 128 gigas 15 128 gigas 124.800 256 gigas 139.800 Y 512 gigas 169.800 A la verga, güey ¿En serio? Hay que traducir Sí, ese es el 15 normal Pero pues es que yo quería ver eso Porque a mí me salen 24, güey ¿Cuánto es el mío? Y aquí están No, espérate ¿Cuántos son? 139.800 yenes a peso Ah, sí Tengo el 15 pro Sí, cierto Pendejo yo Con razón Y dice ¿Qué pedo? Aquí están los perrones, güey El de 128 gigas El pro 159.800 De 256 gigas 174.800 El de 512 gigas 204.800 yenes Y el de un trabite 234.800 El mío es el de 200 ¿Cuántos son? 174.800 yenes a peso Equivale a 20.000 Sí, pero sí está un poquito más barato O tampoco tanto Y el 15 pro max 256 gigas 189.800 512 gigas 219.800 yenes a peso Y un trabite 249.800 yenes a peso Eso sí No sé si aquí también hay un free text O menos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Esto es con el tax free? Ah, tax free Ah, es posible Pero ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, es tax free Ah, tax free Ah, tax free Sí Ok ¿Esto es el precio? ¿El precio final? No, este es el precio No, este es el precio japonés No, no tax free Ah, no tax free Ah, no tax free Ah, no tax free Ah, tal vez tax free es ok Si te muestran tu pasaporte Sí, ok ¿Qué pedo? ¿15 pro max? No, no, es ok Pero es una pregunta No, 15 pro max Y 15 pro max Y también hay un precio Ah, ok Y este es el precio ¿Qué pedo? ¿Y el precio japonés? Sí, el precio japonés ¿Y el precio japonés? ¿Tax free? ¿Para qué pedo? 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 Ah, ok ¿Para qué pedo? Ok Este es el precio japonés Tal vez tax free es el precio japonés Tal vez tax free es el precio japonés Ok, muchas gracias Gracias Pero son como 10% ¿No? O sea Verga wey Si está muy barato wey Ponle tú que No, no mames wey Ponle tú que El mío que es de El pro 174 mil 800 yen Mmm Menos Ponle que el 8% wey Nada más 160 mil 800 ¿Cuántos son? 160 mil 816 yenes a pesos 18 mil 820 pesos y 30 centavos 19 bolas wey Más o menos Más o menos Hostia No, si, si Si es una ganga wey Si, si es una ganga wey Si me llevo uno lo vendo Bueno, vendo el mío Es que yo quería este color wey Este color alberga wey Ese color está verguísimo wey Ojo Ay no, que miedo Yo te lo compro mi amor Vas wey Ándale No se culero Si ocupo Marigato semos Ya estuvo pues Es que lo de Tax Free es Otro pedo wey Tax Free Es hermoso wey Cómpralo y véndete el tuyo en 19 No empieces cabrón No empieces No empieces wey Pinche tico Ya ves, pa que no regresamos No caigas wey No caigas wey Ya sigo de regresar Si lo pensé wey Pues es que Un 15 Pro De 256 en 20 ponle No esta tan difícil de vender o si No se wey No se wey Solo es un calor cabrón Hacen lo mismo Si wey chiles Algo Si Un poquito verdad No, no, no Si es que estoy bien wey Ya lo tengo ya Nada mas es por el puto color Ya la ne- Ah mira Hola Hola La neta es el Ah Perdón perdón Se fue un pendejo ahí parado wey Luego regresamos Cuando te mande por el mío Ah no no Se me pasé de pendejo wey Dije porque no se abre wey Porque no puedo pasar A medida que ya cerraron A ver, qué bonita Japonesita Voy a hacer mi Teco Shop, güey La Mac, fíjate que Está mal, echarle un ojito, eh La cosa es que de Mac Sí no sé nada, güey Pero Nada, nada, güey No sé Nada No sé enterar Cuáles son las perras Su puta madre Ando bien pedo Y son casi las 4 de la mañana Y el perro es borracho, güey Ya se andaba, güey No mames, güey Unos panameños Una peruanita, güey A la verga, huele bien culero ahí Como a huevo podrido Legales, así tal cual Huevo podrido Verga, no me acordaba que tengo Compré una maleta, güey Ah, cabrón No, no, no Ah, cabrón No, no Está chiquita esa, ¿no? A la verga Cinco mil ciento noventa Cinco mil ciento noventa, güey No mames, está bien maciza No, 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 no ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo dentro? Es que no se eligió una puta maleta Está bien, está bien macizo, güey No sé si eso sea malo Pero como está, es como firme Un golpe a lo mejor No como que no sea boya Sino que Por ahora vergas ¿Me entiendes? O sea, porque algo que no está firme Le das un trancazo Y como que se sume, ¿no? Y ese es muy firme Entonces Si es un verga So Maybe se rompe, ¿no? No, güey Estas son las buenas ¿Convíos en mí? No sé, güey En ti ya no sé si creer Patata Y has dicho que ibas a dar como 100 subs Nunca, güey O sea, ya Ya no creo en el amor, güey Ya no creo, güey La buena sala de tela La Samsung me gustó mucho, güey Es muy buena Me dijo que me mandaría para el iPhone Y pura verga Ya ves También al tico le quedaste mal, güey ¿Cómo eres, cabrón, eh? ¿Cómo pinches eres, güey? ¿Qué comí? Ah, la miren esa Todo derecho Todo ¿Qué pedo? ¿Qué comí? ¿Tengo hambre? Pero no voy a comer también, ¿no? Ay, la verga Ya, mierda Ya, cabrón Ya, puta perra Puta perra Madre Esto es para ponerle las agujetas del Solo Montana Ah, ¿será? Esto estaba más, no Pendejo yo Porque estos estaban más baratos, creo, allá En la Nike que fuimos, güey Madre ya está dando miedo Por tanta tienda de tenis Ya, güey Ya, ya, ya Ya no vuelvo a entrar a esas madres Ya Ah, no Sí Tiene que decir Verga, no tengo dinero Pero, pues, para eso voy para allá No me acuerdo Vete con los Air Force One negros Lo, verga Ajá No, no No estaría mal Sí No, sí es formal, güey No, no, no Es muy formal, güey ¿Cómo voy con los putos Air Force One De carcelero, perro? Uno café kaki El traje No, yo creo que sí lo voy a rentar La verdad Para comprar un traje Prefiero rentarlo Que lo hagan a la medida Como la última vez ¿Qué fue? ¿Qué hicimos? Que me rentamos un traje Justo en Guadalajara Es que ahora va a tener que ser en México Tiene Tiene que ser diferente Y único Los Air Force One Inca, tu madre Está bien, está bien Me llevo los Air Force One Está bien Está bien Ah, no Se cancela, se cancela Está muy cachetona Güey Pudos tabaleras Y luego también tengo que llevar Un putero de dulces, güey No sé cómo lo voy a hacer Que pedo con esa chamarra Tachueca, mija What? Yo no sé cómo, verga, le voy a hacer A ver, espérate Una botita tribal Una botita tribal, güey Está de paso, güey No echar ojo Verga, pero esta ching... Uy Es limitada, güey ¿Puedo probar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Oh, no mami, no mami, no mami, le voy a verga, güey Puta madre Oh no, no mami Arigato Sí Sí Yes Thank you Thank you Puta madre, güey Puta madre, puta madre Puta madre, let's hit Uh, I need this in L Large El loco está bien, vengas Gracias, amigo Ya, Morales Ya Ya, güey Ya, cabrón Ah, estos son los montanas que tengo, ¿eh? ¿Qué pensarías si maneras de volver a ver, loco? ¿Cuánto es wrong, güey? Pues loco, ya estoy ¡Naaaaa! Yo los absolutos eran los verga, ¿verdad?